Señoras y señores, buenos días. Quiero saludar la presencia de las senadoras Antares Vázquez, del senador José Luis Pech, de la senadora Nancy de la Sierra, de la senadora Guadalupe Saldaña y del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, integrantes de la mesa directiva del Senado de la República. Saludo también la presencia del senador Manuel Añorbe Baños. De igual manera, saludo a la ciudadana Mercedes del Carmen Guillén Vicente. El senador Manuel Añorbe Baños, además, está presente en su calidad de vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta reunión de la mesa directiva. Señoras y señores, honorables miembros de la mesa directiva, derivado de la licencia autorizada por el Pleno de la Comisión Permanente, a la senadora Claudia Ruiz Macié, se genera uno de los supuestos de suplencia previstos en el artículo 15 del reglamento del Senado y por ello es responsabilidad del presidente de la Cámara de Senadores convocar a la suplente para que asuma el ejercicio del cargo de senadora como lo establece el artículo 14 del mismo ordenamiento. Salud. Por el transcurso del receso legislativo y en cumplimiento de la atribución dispuesta en el numeral cuarto del artículo 61 de la Ley Orgánica del Congreso General, hemos convocado a la ciudadana Mercedes del Carmen Guillén Vicente a tomar su protesta de ley el día de hoy aquí en la sala de sesiones de la mesa directiva del Senado. Por lo tanto, y puestos de pie todas y todos, pregunto lo siguiente. Ciudadana Mercedes del Carmen Guillén Vicente, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 60 y 61 de la Ley Orgánica del Congreso General, le pregunto, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de senadora de la República que el pueblo le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Sí, protesta. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Muchas felicitaciones. Gracias. El presente acto quedará sentado en el acta de la reunión de este día y se comunicará a la Cámara de Diputados y a las autoridades correspondientes. Instruyo al Secretario General de Servicios Administrativos para que en su oportunidad acompañe a la senadora Mercedes del Carmen Guillén Vicente a la oficina que le corresponde para que estén posibilidades de iniciar sus actividades como senadora de la República. A nuestra compañera senadora Mercedes Guillén la invito a que pase al Salón de Sesiones a efecto de que pueda conocer el espacio en el que se desarrolla una buena parte de nuestras tareas legislativas. Hoy tendremos sesión extraordinaria en el Salón de Plenos del Senado de la República. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. Gracias, señor presidente. Presidente, gracias por todo. A la ONU, a la ONU, gracias. Estamos así. Hasta luego. Nos vemos ahorita. Según rato, ¿sí? Parece que tenemos sesión morta. Parece, eso parece.